¡Está pasando! Bueno, por lo que veo, nos va a tocar mojarnos. Por ahí viene la lluvia. Como evidencia, ¿cuál es tu nombre? Laía Santana del Bargado. Este es el caballero que le puse mi vida en sus manos. Se está aquí amasando. A ti hay que verlo a buscar. Vamos a ver si... Ah, bueno, pero... Bueno, vamos para arriba ya mismo, ¿verdad? Vamos allá, vamos. ¿Está ready? Sí. Ahí está Javi. Lo pueden ver. Un pedazo de mierda para aquí. Sí. Estamos ready. Pero de allá arriba no vamos a tirar. Tito, dímelo, ¿cómo estamos? Miren, que Ponce es Ponce y lo demás es party. Sí, gente de Ponce, gente de Ponce. Aquí viene. Vamos para arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Estamos aquí en la vaca verde, con el toro verde. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos allá. Comienza la adrenalina, empiezan a tembar la rodilla. Tiene miedo. Tiene miedo, quita. Tiene miedo lo deje allí. No lo deje allí en la gaveta del cajón. Tiene miedo. Tiene miedo. El puente de la vaca. Tiene miedo. 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 Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Oye, espérame, desgraciado. Me vas a decir. Hasta el puente asusta esto. No, está. Vamos allá. Estamos bien. Tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Vamos allá. Verdad, déjame. Vamos allá. Vamos allá. ¿Ahora no quería venir? No, yo no quería venir, ¿qué va? Un loco me está metido ahí. Ya se vio con miedo en el maldito puente este. Vamos allá, vamos arriba. Fuente de la vaca. A ver cómo abrirlo, ¿verdad? No sé, yo nunca me dijeron. Abremelo. Para abajo. ¿Y el cancho viene? ¿Dónde está? Ok, vamos a abrir. Ah, pero tú tienes que abrirlo solo. Abre la hostia esta porque está enojado. Oh, aquí hay el botón. Tiene que abrir el botón. Un botón. Me cago en abajo. Toma. ¿Puedes pasarla otra vez? ¿Puedes pasarla otra vez? Abre, dale. Es para arriba, para arriba. Él está dando para abajo. Ahí está Tito. Tito, pete de la cámara. Pete de la cámara. Pete de la cámara. Tengo un botón allá. Vamos arriba, Tito. Tito, pete de la cámara. Sube tu cabeza. Sube tu cabeza. Sube tu cabeza. Sube tu cabeza. Esa es la cámara. Al piso. Ay. Neta. Ahí está Tito. Ahí está Tito. ¡Está grabando! ¡Está grabando! Está grabando Tito. Está todo bien. Está todo bien. Mami. ¡Vete de caballo! ¡Suéltate! Suéltate, suéltate. ¿Dónde es que me agarras? Aquí. Estos en las sabanitas. Me falta en el medio y en el lugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Holy shit! ¡Fuck! ¡All right! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anda pal carajo! ¡Así hice yo! ¡Así mismo hice yo! ¡Anda pal carajo! ¡No saquen los pies! ¡No, no! ¡Oye! ¡Y mi manoja te pintió! ¡Eso está cabrón papá! ¡Suéltete, suéltete amiga! ¡Muéltete! ¡Muéltete del piso eh! ¡Levanta las manos! ¡Ay sí! ¡Ay papá! ¡Suéltate, suéltate! ¿Aquí, brother? ¿Aquí? ... ¡Suéltate, suéltate! ¡Muéltate! ¡Oh Dios, Dios mío! ¡Nos velo! ¡No se tienen tu grinding! ¡Oh Dios mío! ¡Si! ¡No hay..! ¡Bele! aquí nada más y esto se siente todo bien mi pana ok tranquilo asegúrate que todo está bien ahí atrás me puse la vela de verdad? si pa adiós miquita los brazos también hay verdad ¡Gracias! 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 ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, crap! ¡Listo! ¡Va a ponerlo! ¡Estoy malgado! Mira Javi, me pusieron vela ¿Está cabrón o está cabrón? ¿Qué? Y eso mira, pero aquí te la he hecho. A mí no me pusieron esa vaina. ¿Qué vaina? Aquí te pusieron vela esto. Mira para acá. Para guardar el viento. Pregúntale cuántas millas ellos venían. Pacho usted tocó dar 90 fácil. ¿Y yo? Bueno, con eso. No, con eso. ¡Oh! ¡Yo no tenía eso! ¡Este hombre! ¡Qué rápido! ¿Viste? No, no, no. Si te pusieron un paracaídas... No, yo solo agradezco. Sí. Yo solo agradezco. Pero yo tampoco me tomo todo esto. Este hombre entró. Bueno, tuvimos que poner el freno de emergencia y todo. Aquí venía la frena de papá. O sea, nosotros no usamos el freno de emergencia. Claro, sí entiendo. Para ese hombre tuvimos que sacar. Y por poco me como tú esto. Imagínate. ¿Y ese es Harun? ¿Y ese es Harun? ¡Pum! Aquí. ¡Vale! ¡Vale! Indicaron cables. Indicaron cables. ¿Y tú dices que venías rápido? ¿Qué? Si venías con esa vela pega. Yo me sentí que venía rápido, brother. Yo me sentí que venía rápido, brother. Venía rápido porque era porque llegaba... ¿No te tembló el cable? A mí sí. A mí me empezó a temblar a mitad... A mitad del camino me tembló. Pero yo dije, no, os voy a abrir las manos. No, os voy a abrir las manos. Ah, porque por la velocidad que se... No, 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 no. Nosotros no vamos a entrar a la volviendo. Cuando ellos ven. Ok, claro. Porque ellos más o menos saben la velocidad que tú vienes. Gracias, gente. Pero mire que te pusieron un paracaídas y todo. Oye, déjalo ahí. Espérate, que no me quiero caer con esto. ¿Y tú dices que venías rápido? ¿Dónde vamos a ver? Para aquí va. Hay otro cable. Oh, ok. Mira, Javi. Por poco me como las madres. Ven si a mi cabrón. Qué cosa. Yo en mi vida había sentido una adrenalina como esta. Javi. Me acaban de decir que yo he sido el más rápido que he bajado eso. ¿Y sabe qué pasó? Que arriba no le dijeron que yo era grande. Mira. Yo venía bien derechito. Con el freno de emergencia. Este cabrón viene a las millas. Yo veía que se tardaban conmigo. Yo todo bien allá atrás. Sí, sí, papi. Tranquilo. ¿Sabes qué pasó? Que yo le dije a él. Mira. El que viene detrás de mí pesa lo mismo que yo. Y rápido llamó por el radio. Ok. Y le dijo. El viento está a favor. Ponle la vela. La vela es eso. Aguantarle el viento. ¡Gorillo! ¡Epa! ¡Dé! Guau, brother. Qué clase de vista más espectacular. Los ríos. Viste las quebradas y todo. Debo tener ese pulso ahora mismo. Como a 10.000. Como a 10.000. La presión. No, el pulso. Porque la presión. Bueno, sí. Ya sé que no pade esto de presión. Guau, man. Qué cosa cabrona. Se veía tan chévere. Guau. Es que eso es indescriptible, hermano. Se veía tan chévere. Es que eso es indescriptible, hermano. Eso es bien indescriptible. Mira. Uno se asusta más mientras está esperando. Ya cuando te tiras. Porque no sabes lo que viene. Ya cuando te tiras. Viene serenito. Pero cuando llegué le dije. La persona que viene detrás de mí pesa lo mismo que yo. Ah, no, espérate. Ponle vela. Ponle el bulto. Ponle... Aguantarle el viento. Llegamos a tirarnos los dos a la vez. Jancamos eso ahí. Me dijo. Mi hermano. Usted ha sido el más rápido que ha bajado esto. Usted llegó a las 98 millas. Y aquí por lo general llega a 96. Pues yo sentí rápido. Yo no sentí tan rápido. Lo de la medida del cable son ellos. Ellos menan el cable para que tú abras los brazos. Ok. Y bajes la velocidad. O sea que ellos tienen que ir a una pistola para medir millas. Sí. O algo. Pero yo cogí. Y yo no abrí los brazos. Oh, tú tienes el SUV de los nuevos. El cable era... El viento de más tipo, brother. El cable se movió. Y yo me quedé bien derechito. Y este grita. Ponle el cinturón. Ponle el cinturón de... Ponle... A ver. No. Acabo cuando yo llegué. El freno de emergencia. Porque yo sentí que iba a caer allá. Un clase de jalón en la clavícula. Yo estaba llegando y ellos venían bajando a la velocidad. Cuando tú llegas al pasto. Tenía una cama que tú crees que te vas a dar con ella. Y ellos venían bien suaves. Ahí cuando venía el pasto. Venían el cable. Y yo dije, no voy a abrir las manos. No, porque me voy a llevar la grama SGA. Claro. No, yo tampoco. Me iba a quemar. Entonces... Cuando yo llegué yo diría. Viámoslo. No, eso está bien cabrón. Esto es otra cosa. Qué adrenalina más exagerada. Imagínate que hubiese bajado la velocidad mía. No, no, no. Aquí... Me pongo un helicóptero que me hayan que buscarle aquí. Me dice, mi pano está haciendo más grande lo que ha bajado esto. Está bueno esto, sabes. Corillo, ¿qué hay? ¿Cómo están? Los leones. No hay color de los leones. Están muy callados aquí. Ya se fueron. Vamos arriba. ¡Wow! Pero me salió bien sereno. Vamos a parar esto, papi. Oíde. Esto es... Claro. Es que es introspectivo. Es una adrenalina muy exagerada. Él literalmente sabe lo que es volar. Esto es más cortito. Lo que pasa es que es donde llega. Tira la de abajo que hay. Tira la llave abajo. Sí. No es tan cortito nada. ¡Arriba, tío! Me avisa. ¡Antoni! 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 ¡Tápido! C5, C5 y no tiene bulto. Mierta desde arriba y ya. ¡Mano abierta! ¡Mano abierta! ¡Mano abierta! ¡Mano abierta! ¡Mano abierta! ¡Mano abierta! Sí, sí. Después de la mata de mango. Sí, después de esto que le metes. ¡Exacto! Después de la mata de mango. ¡Viene! ¡Que nos fuimos! ¡Ahora qué! 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 Vamos de regreso aquí por la jungla de Puerto Rico. El corazón de Puerto Rico. Los robois. Los robois. Ya lo tiramos por dos zip lines. ¡Ahora qué! Un poco de agua. Un poquito de agua. ¡Ahora qué! Listo de la venta, ¿verdad? Gracias por ver el video